La señora Canciller de Colombia Daré referencia a tres breves puntos que definen con claridad la posición de Colombia frente a esta situación que hoy nos convoca y les aseguro que seré breve. Colombia reitera su respeto absoluto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, de acuerdo con lo señalado en la Convención de Viena, en la cual se fijaron las bases de las relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas para contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Por lo anterior, reiteramos, como ya lo hemos hecho en esta última semana, nuestra solidaridad con el Gobierno del Ecuador. Quisiera recalcar que hay unas normas esenciales del derecho internacional que favorecen el respeto mutuo entre los Estados y que no pueden ser obviados por ningún Estado, en especial el respeto y protección de las misiones diplomáticas. Me permito solo recordar un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia relacionado con el caso relativo al personal diplomático consular de Estados Unidos en Teherán en 1979. Señor Presidente, en este asunto, la Corte sostuvo en 1980 lo siguiente. No hay un prerequisito más fundamental en la conducta de las relaciones entre los Estados que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y embajadas, cierro comillas. Y tiene que ser así, porque es el único camino para entendernos entre Estados, respetando las normas internacionales que hemos acogido y las cuales han permitido que convivamos pacíficamente. En cuanto a la figura del asilo, quiero reiterar que nuestro país ha respetado históricamente la institución del asilo y considera que es competencia de cada Estado determinar las motivaciones o fundamentos para su concesión o denegación. La misma, a nuestro entender, debe concederse para delitos estrictamente políticos. Frente a los hechos que enfrentan a Ecuador y Gran Bretaña en el caso del asilo concedido al señor Julián Assange, el gobierno colombiano considera que dicha situación debe resolverse bilateralmente. Razón por la cual invita a las partes a buscar una solución a través del diálogo. El diálogo es y debe ser la máxima que guíe nuestras actividades diplomáticas y estamos acá, hoy, para incentivarlo y motivarlo como el camino adecuado para resolver este problema. Con respecto a este hecho, registramos de manera positiva la reciente comunicación del gobierno británico que reafirma su compromiso con los principios de la Convención de Viena de 1961 y la actuación en completa concordancia con los mismos, lo que esperamos permita avanzar al inicio de un diálogo con la República del Ecuador. Quiero concluir, señor Presidente, reiterando dos hechos. Perdón, señora Presidenta, estamos convocados aquí no para decidir sobre la situación del señor Assange, decisión final que le corresponde a los gobiernos de Ecuador y a Gran Bretaña y en la cual ninguno de nosotros tiene injerencia. Estamos aquí para reafirmar nuestro respeto absoluto por las normas del derecho internacional, que sí es nuestra competencia, pues a todos nos atañe que la Convención de Viena continúe siendo el faro que ilumine las relaciones entre Estados. Muchas gracias.